¡Tú estás en el hospital! ¡La administración está justo ahí! ¡Métete ahí! ¡Yo voy a la sala de emergencias! ¡Métete! ¡Salte de mi auto ahora, ya! ¡Señor, usted debe llevarme a mi destino! Oiga, yo no sé dónde estoy, así que ¿podría decirme dónde está mi destino, por favor? ¡Yo te he traído a tu maldito destino! ¡Ahí dice que hemos llegado! ¡Se acabó! ¡Sal de mi auto ahora! ¡Esa no es la emoción que le di! ¡Sal de mi auto ahora! ¡Señor, entiende! ¡Sal de mi auto ahora! ¿Por qué me grita? ¡Porque usted no sale de mi pinche auto! ¿Eso no me lo puede decir sin gritar? Usted no tiene el derecho. ¡Nueve, uno! ¡Vamos, hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Tú no puedes decirme qué hacer! ¡Sal de la chingada de mi auto ahora! ¡Ahora! ¡No te necesitaras de que diga! ¡Yo me cansé de decirlo! ¡Que eres estúpida o algo así! ¡Salte! ¡Salte! A mí nadie me diga que... ¡Aaaaaaa! Usted no tiene ningun derecho de hablarme así... ¡Yo te hablaré como se me pegue la chingada gana! ¡No me digas! ¡De verdad! ¡Y lo seguiré diciendo hasta que te largues! ¡Quiero saber donde estoy! ¡Estás en un hospital donde tú me dijiste, salte de mi auto! ¿Hola? ¿Puedes sacarla de mi auto, por favor?